Buena gente que tal, aquí les traigo este video de imitando a relatores argentinos en donde estaré imitando a Sebastián Viñolo, Mariano Kloss, Fernando Palomo, Pablo Girald y por último a un relator que la verdad fue icónico en el mundial Rodolfo de Paoli quien también estuvo relatando en aquella final del mundo ante Francia Argentina vs Francia y principalmente aquel penal que dio la tercera estrella a la Argentina el de Gonzalo Montiel que fue el cuarto para que Argentina, Messi y los 40 millones de argentinos levanten la copa del mundo aquí va el video ¡Golazo! ¡De pie al mundo entero, golazo Cristiano! ¡Mr. Champions 2, Juventus 0! ¡Lo hizo Cristiano en su competencia! ¡Señoras y señores! ¡Real Madrid 2, Juventus 0 de pie al fútbol! ¡Señoras y señores! ¡Borja! ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo de River, de River, de River, de River! ¡River gana el superclásico del fútbol argentino! ¡River 1! ¡Pono Miguel Ángel Borja! ¡Aquí en lo que ahora ya es una pantalla campal! ¡Miguel Ángel Borja abre el superclásico! ¡Y con ello River, River sí, River! ¡River gana 1 a 0! ¡El superclásico del fútbol argentino! Ahí va el pide, ahí va el pide, ahí va el pide, ahí va el pide, ahí está el gol Argentino Lo hizo el pide Álvarez Señoras y señores Argentina 2 Croacia 0 Vamos a montar el arco Somos campeones del mundo Somos campeones del mundo Argentina, carajo Somos campeones del mundo Argentina, Messi Todo el mundo del fútbol Como me decía Messi Claro que sí Messi Señores, luego de aquella final Entre Maracaná Ant Alemania Ant Alemania no había sido favorita Ni la que dominaba el partido No lo hubieran merecido Esa victoria Solo viene un gol de otro partido de Coche Pero ahora sí En Luzahí En Catar Todos somos Montiel Gonzalo Larco Argentina Argentina, campeón del mundo Y una ilusión de Potrero Argentina de Kempes De Estefano De Gonzalo Y de Messi Campeones del mundo Luego de aquel 86 Si señores 40 millones de argentinos Lo festejan Argentina Aquí en Luzahí Campeón del mundo Espero que les haya gustado este video Que apoyen Se suscriban al canal Den like Y comenten Que tal lo hice Para tratar de hacer otra edición Pero ya Con relatores Del fútbol paraguayo Claro Versión radial Como también televisiva Y ven también Otras opciones Para los siguientes videos Lo estaré leyendo En los comentarios Eso es todo Muchas gracias Y se ve hasta otro video Chau chau